Hola, desde Canal Sur Televisión y con el propósito de dar a conocer experiencias, nos encontramos con Marina Benítez, Javier Marín, Sara Muñoz y Celia González, y alumnos y alumnas de Elías Galileo Galilei de Montequinto, responsables o participantes del stand Revuelto de Setas. Y si nos importa, vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? ¿Por qué habéis elegido este stand? Pues hemos elegido Revuelto de Setas, que es como se titula nuestro stand, para darle un poco de importancia al tema de los hongos. La verdad es que ahora mismo no se tiene muy en cuenta, y este año se ha elegido el Año Internacional de los Bosques. En los bosques hay una importancia inmensa respecto a los hongos, porque forman micorrizas. Hay un 95% de los bosques que forman micorrizas con los hongos. Esto quiere decir que hay una unión simbiótica entre ellos. Es decir, que si no hay hongos, posiblemente no hay bosques. Y ya que es el Año Internacional de estos, queremos darle una gran importancia a los hongos. Ajá. ¿Y qué tipo de actividades proponéis? Bueno, en primer lugar, explicamos el origen de la vida. Y a partir de ahí, explicamos más centrado en el reino de los hongos, también llamado reino funge. Y a partir de juegos, para que se haga mucho más entretenido, explicamos las partes de los hongos, la nutrición, la relación, todo muy divertido. ¿Y qué variedad, nos podéis contar qué variedad de setas tenemos en nuestro entorno, en vuestro entorno más o menos, en donde vivís ustedes? En nuestra localidad se encuentra una gran variedad de setas, en la Sierra Norte, y nosotros traemos varios juegos representándolas. Es muy peligroso, dado que algunas son venenosas, entonces requiere de una gran profesionalidad distinguirlas unas de otras. Para eso, recomendamos a la gente que siempre vaya acompañado de un experto a la hora de diferenciarlas. Y ellos utilizan una clave dicotómica para saber diferenciar cuáles son venenosas y cuáles no. ¿Y qué es eso de la clave dicotómica? Pues la clave dicotómica es una especie de método que se utiliza para clasificarse de vivo, y en especial los hongos, es decir, que con ello, gracias a su anatomía, podemos diferenciarlos dependiendo del color, si tienen las venillas debajo de su sombrero, si tienen un tipo de esporas o no, si tienen un anillo al crecer. Bueno, pues ha sido un placer que hayáis podido compartir con nosotros esta experiencia y esperamos volver a poder encontrarnos con ustedes en alguna que otra ocasión. Y desde Canal Sur Televisión nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.